Porque actualmente estamos hablando, voy a hablar de Monserrat Caballero, alcaldesa de Tijuana. Yo ya me he quejado de Monserrat Caballero varias veces. Monserrat Caballero utilizó la misma estrategia que los naranjas fosfo-fosfo con Badabú. Literalmente, cuando hay un video que no le gusta a Monserrat Caballero, Monserrat Caballero le entrega o ya le entregó los derechos de su imagen y la del municipio a Badabú para que Badabú baje los videos que a Monserrat Caballero no le gustan. Entonces, eso ya lo hizo, los medios de comunicación ya se quejaron y Monserrat Caballero les contestó a los medios en su momento que no era su culpa que ahí se fueran a quejar con Badabú. El gobierno de Monserrat Caballero no es no es solo que sea polémico en Tijuana, sino que Monserrat Caballero en Tijuana ha sido cuestionada por mil cosas. La han amenazado, se fue a las instalaciones de la Guardia Nacional, si no estoy mal, se fue a vivir a una casa en el complejo de la Guardia Nacional con militares resguardados por militares. Entonces, lo lo presumió, ahí empezaron a criticarle algunos medios, luego ahí es donde aplica la estrategia de Badabú y si el presidente ha tenido expresiones a favor de Monserrat Caballero, pero hay incluso disputas entre la propia alcaldesa de Tijuana y la este pues la gobernadora, no, no se llevan muy bien que digamos ahí en 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 Baja California. El tema con todo esto es que Monserrat Caballero hoy vuelve a ser noticia y fue noticia por un berrinche. El resumen de lo que ustedes van a ver es que un grupo de regidores fueron a reunirse con Monserrat Caballero a Tijuana y en esa reunión la alcaldesa dio instrucción de que una sola de las regidoras no usara el elevador. Solo una. Cuando la confrontan, Monserrat Caballero dice sí, porque es mi elevador y yo decido quién sube y quién no. Por un elevador. Vean esto. Gracias. De este hombre. Sí. No, 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 no. Es un acto de violencia que se está pasando en interpreting. O sea, todos pueden pasármelos yo así es nos vamos por hacer pues los señalamientos de nuestra persona etcétera, si me gustaría ahorita poder aclarar todo muy fatal y triste que sucedió ahorita antes de decidir que la compañera Claudia no le dejaron pensar en el debate por indicaciones no dijeron de quien si queremos porque es un acto de violencia no, no es un acto de violencia el elevador es no, pero el elevador es de presidencia y me interesa bueno, ojalá fuera a sororidad conmigo pero eso es otro tema como yo lo sé contigo el tema es el elevador de presidencia yo puedo decidir a quien utiliza y a quien no por supuesto yo puedo decidir a quien lo utiliza y quien no porque es un elevador de presidencia que con mucho gusto comparte porque es presidencia que tiene sus facultades que tiene sus oficinas es como si yo quisiera entrar a tu baño tú estás en tu disposición de permitirme entrar al baño de tu oficina o no es tu baño si es solo hora o no me permite sentar eso es una cuestión muy personal perfecto todos tendremos autorizados por parte de estar en el estado también no, no, también es más también ¿qué les parece? no, no, no no venimos a abogar que se suba o no se suba no, ya lo lograste lo lograste ¿lo lograste por qué? porque es una cuestión de presidencia es una cuestión era un infantil o exacto entonces ya se logró aunque a todos nos vienen nos cuidamos de escaleras nada más iba con mis compañeros regidores dije que no voy a hablar porque hubo unas 100 acusaciones en mi cuenta directamente de tu persona sin la mía nada más quiero que usted se haya dado cuenta no voy a usar el elevador ya dice que me hace cuenta no pasa nada estamos hablando de mí tengo que usar las escaleras gracias por usar nuestro elevador pero hoy fue lo vieron todos nada más para que quede muchas gracias ahí está este tipo de actitudes a Montserrat Caballero le costaron la reelección a Montserrat Caballero y además déjenme decirle que en medio de las críticas que yo pueda hacer a Montserrat Caballero la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena le suspendió sus derechos partidistas o sea este tipo de actitudes si han pasado no han pasado más bien desapercibidas hacia Morena porque o sea una actitud tan infantil como de es mi elevador no mi reina no mi vida no es tu elevador mi hijita es un edificio público está en un área pública y además eres de un partido que vela porque la vida pública sea cada vez más pública este tipo de actitudes de exclusividad las son normales en el PAN por ejemplo pero en una alcaldesa de Morena en un edificio público no, no es tuyo hija no es tuyo no es el edificio no es el elevador de presidencia no, no es tuyo es de las y de los ciudadanos y los regidores lo pueden usar claro que sí pero no Montserrat Caballero andato pero es mi elevador es mi elevador y mío y mío y punto y nadie lo toque y no me exacto entonces quiero decirles que en esta situación Montserrat Caballero pues ya fue suspendida y está de hecho en proceso de expulsión de Morena porque Montserrat Caballero intentó que el partido Morena le permitiera reelegirse pero ella dice que sus disputas con Marina del Pilar en realidad eran las que hacían que se le negara la reelección a través de Morena el tema es que en esta situación pues Montserrat Caballero sí está enfrentando una varias denuncias en realidad pero es una en particular en la que pues la Comisión de Honestidad y Justicia del partido recibe el 14 de junio y este 4 de julio resuelve medidas cautelares donde indican que Montserrat Caballero Ramírez no puede participar en cualquier evento sea cual sea organizado por algún partido político o candidatura distinto a Morena además expone la restricción para que pueda participar en cualquier proceso de renovación de cargos al interior del partido es una queja presentada ante el INE donde se argumenta que Montserrat Caballero cometió alta traición al apoyar a la candidata del PAN a Mari Carmen Flores lo que se exhibió en distintos audios que se difundieron en redes sociales en los que Montserrat Caballero ofrece apoyo económico a la entonces candidata ciudadana del PAN y le recomienda incluso hasta estrategias para afectar al abanderado de Morena Ismael Burgueño Ruiz además señalan que Montserrat Caballero es responsable de una grave afectación a la imagen de Morena frente al electorado y la sociedad mexicana en general ya que la denunciada pretende generar confusión entre la militancia en el estado de Baja California también se le acusó de promover la división entre los miembros de Morena y violar el principio de unidad de violación de los principios establecidos en los documentos básicos del partido y de incumplir con su obligación de defender en medios de comunicación redes sociales y otros medios a su alcance a las personas protagonistas del cambio verdadero y dirigentes del partido así como los postulados decisiones y acuerdos o planteamientos que se dieran dentro de Morena caballero que el presidente siempre la tuvo como en una alta estima porque ella es una mujer originaria de Oaxaca que llegó muy chiquita con su familia para crecer y estudiar la licenciatura y demás a la alcaldía de Tijuana tuvo muchísimos tropiezos políticos no este no es el primero en realidad los tropiezos políticos de Montserrat caballero fueron por ejemplo que ella le organiza varios eventos de precampaña a Marcelo Ebrard también tuvo un acercamiento público con Jaime Bonilla que si es un enemigo muy marcado la gobernadora y en las últimas semanas no había conseguido que los regidores de su propio partido asistieran a las sesiones de cabildo que convoca paralizando cualquier tipo de decisión que quiera tomar así que pues soy morena le congela sus derechos partidistas sobre esta situación está en un pleno proceso de expulsión del partido o sea esto es así ella está completamente en proceso de expulsión en morena porque por traidora y porque estuvo apoyando en particular a los panistas lejos de apoyar a su propio partido político esto es muy importante mencionarlo porque Montserrat caballero pues sí ha estado pues ha estado muy muy llamémosle este pues muy motivada a denunciar a morena y los pleitos más fuertes entre Morena y Montserrat caballero se dieron cuando el partido no la eligió para que buscara su reelección o sea morena no la elige para buscar la reelección quiero que vean cómo es que Montserrat caballero en su momento salía y decía que no iba a empujar ni mucho menos pero claramente la intención de Montserrat caballero en su momento era la de pues no me aceptaron la reelección en Morena entonces qué voy a hacer pues voy a apoyar al pan contra el partido nada no voy a empujar no voy a empujar nunca levantaría mi mano en contra del licenciado Andrés Manuel el partido decidió que otra persona liderara los trabajos y yo voy a respetar la decisión del partido voy a respetarla la alcaldesa de Tijuana Montserrat caballero se retiró de la disputa por la candidatura de la alcaldía de Tijuana tras no ser favorecida por Morena el cual eligió a Ismael Burgueño dirigente estatal del partido como candidato a la presidencia municipal de Tijuana que si voy a pelearme con Burgueño claro que no él tiene su carrera yo tengo la mía te consta que jugué los 10 rounds limpiamente el 6 de marzo cuando Morena dio a conocer que Burgueño sería su abanderado la presidenta municipal aseguró estoy tan sorprendida como ustedes ya que abiertamente se nos descalifica de la encuesta que limpiamente ganamos calificó de ilegal el proceso interno de su partido y anunció que pelearía por la vía legal pero al día siguiente cambió su postura y expresó que no impugnará la decisión la alcaldesa Montserrat caballero tuvo esos son los problemas que se trae Montserrat caballero pero quiero que escuchen como Montserrat caballero se refiere a los regidores con los que justamente tiene un problema hoy por el bendito elevador entonces Montserrat caballero ya trae muchas muchas diferencias con los regidores justamente por su actuar aquí les voy a pasar un par de videos de Montserrat caballero donde ella se queja bastante se queja constantemente pues de la actuación de sus regidores prácticamente dice que este que les han estado mintiendo a los ciudadanos y que ella tiene la verdad absoluta escuchen a Montserrat caballero porque vengo de un sector muy humilde no tengo preparación la tengo los regidores manifestaban tener dudas en cuanto a un dinero 470 millones de pesos que yo les aviso en avisos generales en que he gastado ese dinero aviso no pido permiso porque hay facultades que tiene la presidenta y hay facultades que no tengo entonces en las facultades que si tengo pues puedo disponer no directamente no en efectivo recurso para hacer distintas obras en este caso de esos 470 millones pagamos 270 250 millones de pesos al estado porque el estado tiene una crisis en el Istecal y todos debemos apoyar 180 millones de pesos para el impuesto sobre la renta que nos cobra el estado luego entonces casi ahí se fueron estos millones de pesos y un poco más en movimientos para algunas obras ese dinero ya fue dispuesto ya fue dispuesto solo les iba a dar un aviso de que fue dispuesto bien mis queridos regidores que les falta un poco de experiencia pero no pasa nada porque somos un equipo un equipo donde si bien es cierto yo no soy su jefa soy la cabeza y como cabeza es mi labor informarles de cómo se da la cuestión parlamentaria si alguno la desconoce algunos tienen mucha experiencia tenían esas dudas y que por eso no habían asistido a las reuniones donde los he convocado como cabeza de este ayuntamiento les gusta o no te repito a algunos no todos entonces los he convocado y dicen que me voy a robar esos casi 500 millones de pesos porque me los voy a llevar en efectivo decía una regidora y yo me pongo a pensar que muchas instituciones me tienen vigilada con lupa donde me podría robar yo ese dinero si no tengo protección como han tenido otros gobernantes si no soy una ratera como han sido otros gobernantes pagué la deuda 2.600 millones de pesos y no lo digo yo lo dicen las instituciones bancarias y lo voy a acreditar con notario porque capaz que me voy y al otro día están diciendo que me los robé para su mala suerte de muchos yo no necesito tanto dinero para vivir de donde yo vengo lo que gano me es más que suficiente me ha ido muy muy bien en la vida y me dice por ahí un regidor y otro y otro y otro me dicen que te parece si para que no haya duda pues nada más vemos esos dos temas y la regidora incluso la regidora Claudia Casas dice tengo estas dudas tengo estas otras solo queremos ver esos dos temas y digo bueno y el día de ayer que no se presentan a Cabildo les doy la noticia que hoy está no cancelé la sesión está diferida si tú sabes este que significa la palabra diferido por ahí márcale algunos de los regidores no todos algunos y diles diferido significa la continuidad simplemente es una suspensión puntos suspensivos y no se cerró la sesión entonces la sesión continúa sigue abierta hasta que decida presentarse y hoy me llega a mi oficina un documento este donde los regidores me están citando y y me están citando pero legalmente no es posible que me citen porque la reunión del día de ayer está diferida además yo soy quien tiene la facultad para citar a menos que exista un caso fortuito a mí me suceda algo que te lo dejo asentado ojalá que no pero si me sucede pues ahí se los dejo de tarea a ver quién fue va a estar difícil porque aparentemente me han salido muchos enemigos pero miren estando bien con Dios los santos complétale tú yo no puedo entonces la sesión estando diferida pues ¿qué va a pasar hoy? creo que no se van a presentar yo bajaré cumpliré con mi trabajo solo dos temas en la sesión de cabildo pediré por bomberos y pediré por el descuento del predial y si no se presentan pues entonces la sigo dejando abierta la sesión para cuando ellos ya se sienten conmigo en caso de que quieran se me ha hecho o sea se enoja Monserrat caballero porque los regidores le están cuestionando que hizo con 470 millones con 400 470 millones y se enoja porque la están cuestionando que bueno que la están expulsando de morena ojalá se vaya al pan donde aparentemente quiere estar pero vean como Monserrat caballero trata a los regidores y luego dice que por qué no van pues le voy a terminar dando clases de derecho parlamentario y clases los jueves no cobro mucho la ley del reglamento interno de cabildo un diccionario la luz del de 50 pesos y ahí van a ver que no es posible que puedan hacer eso ya nada más son dos puntos yo no puedo creer no podría decir que es por no ayudar a los ciudadanos porque los dos puntos son para ayudar a los ciudadanos entonces yo creo que más allá de eso tal vez alguna falta de comunicación tal vez en algunos casos no en todos falta de experiencia y aquí estoy si ellos tienen alguna duda yo aquí estoy mi decisión está diferida luego entonces pues voy a seguir convocando y convocando y convocando hasta que podamos sacar este tema adelante me queda claro que el poder no es para todos el poder no es para todas las personas me queda perfectamente claro saben cuál es el tema que a Montserrat Caballero la han vendido como la mejor alcaldesa de México mi gente chula vea divina de Tijuana cuéntenme cómo están sus calles cuántos baches menos tienen hoy porque Tijuana es una bache ciudad también como muchas ¿Tijuana podría ser la capital del bache? ¿o cuál sería la capital del bache? es que es que o sea sí 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 pero Tijuana podría ser considerada un imperio no monopolio pero sí imperio ¿de qué? ¿de qué? de baches no a ver cuéntame ¿qué ha hecho Montserrat Caballero en Tijuana? no Ciudad Juárez está igual y Matamor está igual todas las fronteras las ciudades de la frontera están hace falta mucha atención no es dinero lo que falta es atención pero por ejemplo Montserrat Caballero se enojó porque la cuestionaron por los regidores que son su chamba justamente es esa por usar 470 millones de pesos en obras no dijo en cuáles y sin avisarles una cosa es que agarres 10 millones de pesos o pon tu 5 millones de pesos para una obra menor prioritaria de urgencia y que después le rindas cuentas al cabildo y otra muy distinta agarrar 470 millones por tus polainas no decirles para qué y encima enojarte cuando los regidores hacen su chamba por supuesto que su chamba es en dónde están esos 470 millones pregúntenle a mi gente bella divina y preciosa de Tijuana en dónde están mi gente de Tijuana ustedes ven 470 millones en sus calles en sus en sus avenidas cuéntenme porque yo no lo sé entonces es una es un desastre es un desastre el gobierno de de Montserrat Caballero que obviamente está en proceso de expulsión de Morena no le permitieron la reelección bendito sea el señor pero es que Montserrat Caballero se anda peleando por un elevador ay mi reina nosotros aquí cuestionándote por al menos lo que sabemos hasta ahorita 470 millones pero mi vida te estás peleando por un elevador que ni siquiera es tuyo no es de tu casa hija es de la presidencia municipal el poder no es para todos gente no es para todos no es para todos no es para todos